2022. ¿Qué? ¿Cómo que ya pasó un año completo? En el 2022 el público regresaba a Lars para presenciar la LLA. Dos nuevos retadores se sumaban a la competencia, pero Tim Mays se llevaba a los reflectores al llegar con 41 victorias al hilo para luego incorporar a Jetty y a Fallen a su escuadra. Hay que decir que en fase regular sorprendieron quedando en segundo lugar empatando con Infinity. Desde Costa Rica también nos acompañó Milky como host y baula en la mesa de análisis con el profe Andrés. También se unió Abdiel y Headline nos trajo todo el sazón del Caribe desde Dominicana, aunque algunos dicen que nunca nos mostró su famoso super traje. Bueno, el super traje todavía no lo tenemos habilitado. Llegando a playoffs de apertura, por fin regresamos a los eventos presenciales y viajamos hasta Argentina para conocer a nuestro campeón. La gente llenó el estadio, emocionadas por ver nuevamente League of Legends entre amigos, parejas y familia. Estral perdía en contra de un Ace que al ritmo del 5 pibes levantaría la copa. MSI fue un paso difícil. V1, Saigon, Buffalo y DFM estaban en el grupo de Ace, aunque sin importarnos nada, la TAM siempre apoya. ¡Ey, pero jugamos contra Faker! ¡Jajaja! Nos vestimos de gala. Un momento mágico. ¡Worlds 2022! La fase de Play-In se celebró en casa. Por primera vez un evento de esta magnitud sería en Latinoamérica. Por supuesto, todo el mundo quería asistir. Gente de todo el mundo se reunió en la tierra de los tacos para observar con detenimiento los equipos que querían avanzar al escenario principal. Tuvimos de todo. Máscaras, personalidades, algunos de los mejores jugadores del mundo, invitados, series épicas y, por supuesto, un mágico homenaje para quien siempre estará con nosotros. ¡Y qué hermoso momento para la TAM! ¡Una alegría gigante! Hablando de tacos, aquí conocimos el Taco Buff. La gente llamaba al Joja. Y conocimos a DRX, que tenía en sus filas al legendario Deft, a quien su destino lo llevaría a vivir una de las mejores finales en la historia del League of Legends. En San Francisco, la rivalidad de Deft y Faker reunió a millones de viewers a lo largo del globo solo para conocer al nuevo rey tirador. Latinoamérica estuvo presente y Abdiel hizo de las suyas con una cobertura que incluyó un mensaje en vivo de Ibai. ¡2022 fue mágico! Pero dime, ¿cuál fue tu momento favorito de este 2022?